Bien que tal amiguitos de Turbo Extra, sean bienvenidos por primera vez a una nueva sección en el canal que se va a llamar La Hora del TCG en donde vamos a estar platicando con muchas celebridades dentro del mundo de los TCGs y los juegos de mesa y pues como primer invitado tenemos un invitado de honor, una de pues la persona que hizo que todo esto sea posible la idea detrás de La Hora del TCG y pues nos va a platicar un poquito de sí, de lo que hace, justo de cómo se involucró en el mundo de los TCGs y demás pero yo le voy a dejar ahorita los micrófonos para que se presente, Iván, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Público de Turbo Extra, como dijo Kibicho, mi nombre es Iván Actualmente pues yo juego Magic, principalmente el formato que juego más es Commander Soy administrador de un grupo que se llama el grupo MTG, grupo que te avisa donde se arma la red y también soy moderador del grupo de EDH Commander México Entonces digamos que, bueno me refiero a los grupos de Facebook, ¿no? Y pues soy una persona pues un poquito activa, algunos de ustedes quizá me reconozcan, quizá no digamos que me popularicé entre comillas por los memes, procuro hacer memes casi todos los días y pues este, algunos de mis memes han sido un poquito más famosos que otros Empecé, empecé jugando TCGs con Pokémon por ahí del 2004, 2003 y, o sea, originalmente yo jugaba el Pokémon de Game Boy y luego empecé a jugar el Pokémon TCG, que fue como digamos como que lo que me enganchó y me seguí jugando bastante, de hecho durante esa época tuve como mucha participación en torneos en el circuito competitivo de Pokémon en esa época llegué a ganar unos cuantos torneitos, gané un City Championship en Puebla también tuve ese mismo fin de semana otro segundo lugar en otro City Championship creo que gané el de Cholula Puebla y quedé en segundo lugar en el de la Ciudad de Puebla y luego gané también el State Championship de aquí de la Ciudad de México y gané el Gym Challenge en el 2005 o en el 2006, ¿de acuerdo? Pero fue el año en el que se jugaba un deck que era Lugia X, Steelix X y Blastoise X Ese era el deck Entonces, me acuerdo mucho, era un deck muy caro, pero era un deck muy bueno y ya, o sea, digamos que de ahí dejé Pokémon por ahí del 2007 la verdad es que lo dejé porque pues era un muchacho un poquito arrogante, engreído pienso que me hizo falta practicar, o sea, yo me sentía como que era muy buen jugador pero en realidad hubiera sido mejor jugador si hubiera practicado más entonces, digamos que lo dejé porque pues una situación de ego y tiempo, ¿no? porque también estaba en la escuela, etcétera, etcétera entonces pues dejé de jugar, ahí de ahí me retiré durante esa época jugué como casualmente Magic con algunos de mis amigos que también jugaban Pokémon, me regalaron un par de decks tuve un deck de Clérigos y un deck de Zombies en aquel entonces no había ni una pista de que fuera a existir Commander y este, pues todo lo que se jugaba en aquel entonces era el tipo 2 y pues tipo 1 que será extendido, ¿no? y ya, de ahí dejé de jugar los Magic también no sé, por ahí como en el 2006, 2007 y apenas durante la pandemia en el 2020 empecé a jugar Magic de nuevo en el arena ok, 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 ajá, pero también le trataste algunas de las preguntas, pero no sé jajajaja, ahorita vamos a profundizar más en nuevo entonces voy yo ¿qué es la hora del TSG? pues bueno, es justo platicar con gente, en este caso Iván que ya es, como decía, es el de los memes ya el grupo de Commander, que es un grupo con muchísima gente lo ubica, tienen muchas interacciones en sus memes muchos comentarios, muchas reacciones también entonces ya salí que la comunidad de Magic ubica tal vez no como Iván pero sí lo ubican como el de los memes, ¿no? ya saben que diario subes tu meme y que hasta alguna gente lo está esperando ya diario ¿cuál es el meme de hoy? entonces, la temática de la hora del TSG es la siguiente vamos al invitado, obviamente, y un servidor vamos a pedir una bebida obviamente todo esto está grabado aquí en Let's Play como están viendo, está patrocinado por Let's Play entonces muchísimas gracias también a nuestros amigos de Let's y vamos a pedir una bebida y vamos a ir platicando de sus vivencias del TSG no vamos a hablar del TSG como tal así de cuál es la carta más rota o cuál es el mejor meta y demás sino más bien las vivencias el lado humano del TSG que ya saben que es un poquito más de lo que abordamos en Torno Extra y justamente, pues, qué mejor que hablar del lado humano que con los humanos que juegan el TSG en general vale, entonces primero, Iván, la primera pregunta del día es ¿qué tomas? ¿qué toma Iván así en un día normal? café sí, bueno, tomo café y tomo café negro entonces, sí me lo tomo sin azúcar, sin nada sí, normal negro como mi conciencia o como los combos ok, eso vamos a usar esto para que sea legal a mí se me hace chido que los dos tomemos lo mismo ok entonces yo les puedo regalar dos cafés como los toma Iván por favor ¿negros? de los comprenderos como el mismo y mientras nos traen mientras nos traen el cafecito no, así, así como se lo traen a ver pero a ver sí eh ¿qué? ah, justo la pregunta también pues va un poquito de esto mucha gente dice que se puede saber mucho de una persona sabiendo qué es lo que toma o sabiendo qué es lo que come ¿no? nos dijiste un poquito del café negro como tu corazón ¿hay alguna razón en específico por qué te gusta el café negro así solito? pues mira originalmente yo empecé a tomar café durante la universidad porque trabajaba y estudiaba hace un tiempo y me daba mucho sueño entonces empecé a tomar café pero digamos que le quité el azúcar al momento de que hubo un tiempo o sea yo ahorita pues estoy pues panzón ¿no? la neta ¿no? pero este pero hubo un tiempo en el que adelgacé muchísimo entonces corté totalmente así todo el azúcar procesado incluyendo el del café entonces de ahí me empecé a tomar el café negro y ya de ahí se volvió una especie de hábito y pues tomo varios cafés al día me los tomo así sin nada sin nada y ya después de ahí pues salió la broma de señor ¿no? así como este sí 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 pues tú es una broma de 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 personas de más de 35 años a mí no a mí no me va a costar mucho trabajo este video porque yo no tomo café o sea de por sí yo tomo café y luego no tomo café negro solo así nunca nunca lo he tomado en la vida tal vez algún día y lo vomité entonces sí va a ser sí va a ser muy difícil sí va a ser muy difícil para mí este video pero está chido ¿no? o sea tú estás del lado de las preguntas yo voy a estar del lado del reto del café vamos a empezar ahora sí con las preguntas del pues involcándonos un poquito con el TSG en lo que nos trae en el café ya nos platicaste un poquito pero a ver si puedes indagar un muchito más ¿cómo fue tu primer encuentro en el mundo de los TSG? o sea la primera vez que que dijiste de aquí soy y que así no sé que abriste un deck te emocionaste o que compraste tu primera carta tu primera baraja ¿cómo fue ese ese primer encuentro con los TSG? digo yo empecé con Pokémon y fugaba pues por los Pokémon pero en aquel entonces el Lee Boy no recuerdo bien pero en esa época haz de cuenta que yo estudiaba en la ocasional y repetía año pues precisamente pues por jugar entonces para en el Politécnico no puedes digamos no puedes tomar materias si no si no limpias todas las materias o sea solamente puedes pasar materias del otro semestre si no debes nada entonces tuve un lapso en el que nada más pues no hacía nada entonces me puse a dar clases de inglés y con ese dinero fue con lo que empecé a comprar sobres y compro las sobres pues en aquel entonces imagínate yo compraba las sobres creo que eran en la calle no recuerdo si era Salvador o Colombia una de esas calles del centro y este y los sobres me costaban entre 16 y 18 pesos y eran sobres o sea los booster packs ¿verdad? que ahorita los ves en el 7-11 y están creo que en 105 pesos o sea algo así justo en la calle Colombia yo también yo pasaba mucho con mi mamá yo empecé a jugar TSGs mucho antes que tú o sea yo creo que el mismo año pero no el mismo año de nuestras vidas porque yo iba en la primaria y entonces mi mamá justo me compré mi primera baraja en ese mismo año mi primera baraja de Yugi y también costó así como 80 pesos y ahora están cuatro veces más caras entonces ese fue tu primer encuentro con los TSGs ¿no? el Pokémon sí empecé a comprar sobres y no me acuerdo si compré los Tridop pero me acuerdo mucho desde que entonces se aprendió la afición por los combitos me acuerdo que había un Alakazam y un Tentacool que le movías los daños de un Pokémon a otro y entonces después subías el Tentacool a tu mano y entonces era como limpiar daños era como así súper chavito era curarse gratis es que meterse en los TSGs por Pokémon es muy común porque Pokémon es muy mainstream como lo fue Yugi en sus tiempos yo empecé a jugar Yugi justo por la caricatura o sea a mí me encantaba la caricatura y empecé a jugar Yugi y entonces meterse en esos dos TSGs sobre todo cuando éramos niños pues es muy muy fácil de ahí moverse a Magic es como pasarse a las ligas mayores del TSG ¿cómo fue que te moviste del Pokémon al Magic? así ya no quiero por esto y ahora quiero por esto pues hace falta que en esa época yo he jugado primero Pokémon y entonces digamos que hablando de aquella época en la que ya le empecé a meter a jugar Pokémon mis amigos este digamos pues me empecé a involucrar como con gente ¿no? de las tiendas y todo eso y de repente uno me regaló un deck de clérigos ¿no? y así dije oh, órale era un deck muy sencillo la verdad ganaba mucha vida pero era un deck muy lento y hasta después eran los hermanos creo que el otro hermano no me acuerdo bien pero el chiste es que uno me regaló un deck de zombies era mono negro y pues era todo era todo durante el ciclo de Scourge Millions y Onslaught creo que era entonces fue como un ciclo de tribales y entonces pues yo jugaba los zombies y me di cuenta así yo mismo me daba cuenta que ese deck de zombies era muchísimo más fuerte pero terminé haciéndome del deck no me acuerdo no me acuerdo si lo vendí o lo regalé o lo cambié algo le hice y digamos que después dejé de jugar Pokémon por ahí el 2006-2007 ya llegaron los capes bien muchas gracias que weyta taza ahí está como si me la conociera es una taza de si la voy a tomar si la voy a tomar bueno ahorita que se lo voy a tomar que se fluya un poquito es que la comunidad de Magic en eso en ese aspecto es muy bonita porque yo también empecé con un amigo que me regaló un deck o sea decks ah mira es un pancito de dulce para no para no morir más aquí de de amargura amargura y yo también empecé con un amigo que yo jugaba yo vine en ese entonces y me regaló un deck verde así de esos de inicio que nada más está en 18 tierras y criaturas y eso fue lo que me involucró también a jugar Magic digo como que la gente de Magic es muy bonita en ese aspecto de vente a jugar te entre regalo a mí no me ha pasado en otros TSGs Yugi Pokémon que también he jugado nunca nunca he vivido una experiencia de quiero jugar contigo te entre regalo un amarazo para que juegues conmigo y fíjate y fíjate a ver si continuando para esto que te decía yo dejé el Pokémon o sea no sé 15 años o sea 2007 al 2020 o sea 13 años y la durante la pandemia pues yo trabajaba en casa porque como casi todos los que tenemos trabajo de vecino pues yo trabajaba en casa y entonces yo en ese momento jugaba yo un juego de celular y de repente un amigo mío que ahorita es uno muy guay de leer saludos a a la Argenis la banda ¿no? este él me dijo juega en la arena está bien chido y aparte así aprendes a jugar con el stack y todo eso todo eso que en aquel entonces que no entendías bien eso te lo va a enseñar y así dicho y hecho yo creo que el arena es una de las mejores maneras para aprender a jugar precisamente el stack o sea esa simulación que hace de que pone las cosas encima una de la otra o sea es la manera perfecta de escribirlo y entonces empecé a jugar arena y ya que empezó a bajar como la seguridad todo eso este las medidas y regresé de hecho cambié de trabajo y entré a trabajar a oficina y entonces pues también dije trabajaba cerca del centro y entonces tú sabes aquí el centro de la ciudad de México está lleno de de tiendas ¿no? y entonces pues en aquel entonces en ese momento yo jugaba en estándar en arena el deck era el sultai ultimátum ¿no? que así también era como me encantaba ese deck y yo dije quiero jugar físico pero hacer ese deck sale carísimo ¿no? y cómo le puedo hacer para jugar algo parecido o sea yo quiero jugar la carta de emergent ultimato ¿no? que era la carta principal de ese otro deck ¿cómo lo puedo jugar así por el commander ¿no? o sea porque aparte yo sabía que en ese momento ya commander ya era lo más hot o sea todo el mundo tú vas actualmente a todas las tiendas y lo que juegan es commander ¿no? o sea habrá gente que defiende los otros formatos pero la realidad es esa o sea el formato más jugado es commander entonces dije yo quiero jugar commander porque es lo que todo el mundo juega y yo lo que quiero es jugar con más gente ¿no? o sea no me importaba como en la parte competitiva y todo eso o sea si he sido como muy competitivo en algunos puntos de mi vida pero en ese momento yo dije yo quiero jugar commander y entonces terminé armando un deck de yarok en ese momento no sé por qué no se me ocurrió nadie me dijo que me compraron un deck preconstruido y que era muchísimo más fácil tener un deck preconstruido e irlo modificando no yo fui comprando las cartas una por una armando mi deck y entonces ese deck todavía hasta la fecha lo tengo es mi deck favorito y entonces ahí fue cuando ya empecé a a jugar magic físico y ya pues empecé a a llegar a ir a lugares no sé yo siempre tenía como esa facilidad de si no de palabra o sea como de relacionarme con la gente entonces lo que hice pues fue empecé a acercarme a tiendas y oigan aquí igual oigan pues me pudo así es que tengo un deck pero pues estoy como o sea yo juego magic y así fue como llegué de hecho aquí a let's play entonces así literalmente fue así como de me asomé y hey ¿están jugando magic? y así de ¿sí? y así de ¿puedo jugar con ustedes? y ya entonces fue así como y es que uno pensaría como eres el justo como eres administrador de dos grupos eres el de los memes eres así yo creo que vas a Rockshow que es un lugar aquí en México que donde se junta casi toda la banda de la ciudad de México para cambiar y vender cartas tú vas a Rockshow y yo creo que Iván ya es de las personas más conocidas de ahí y yo creo o sea uno pensaría de que no este güey pofa desde el 95 que salió magic ¿no? y quien diría que tienes menos de 3 años jugando jugando físico pero justo como ya eres así de las personas vamos a decirlo reconocidas dentro de los grupos de magic y así hay hay algunos desafíos o cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta justo un administrador de grupos de Facebook vamos a dejarlo así pero enfocado en magic mira yo creo que principalmente son 3 o sea bueno ahorita que me viene a la mente yo creo que son 3 o sea uno tiene que ver con la administración directamente de los grupos ¿no? o sea ¿cómo mantienes una comunidad libre de toxicidad? porque tú sabes que aunque todos la mayoría de nosotros pusimos ya adultos hechos y derechos o sea yo la mayoría de nosotros tiene más de 30 años ¿no? aún así se sigue o sea se siguen presentando comportamientos nocivos es gente que pues no sé entender las situaciones en sus vidas y que a fuerza insultan que degradan a los demás no sé ¿no? o sea yo creo que ese es uno uno es mantener sana a la comunidad además magic presenta también o sea en ese mismo punto presenta otro reto que el magic no solamente es una comunidad virtual de repente que yo en el otro juego en el que jugaba de celular ahí yo también era administrador y todo eso de uno de los grupos más grandes de latinoamérica y y era lo mismo pero haz de cuenta que todo era a través de un ambiente virtual nadie se conocía era muy raro y aquí en magic es al contrario aquí la interacción se lleva a cabo en el en este plano de la realidad y luego después se lleva a lo virtual ¿sí? porque cuando juegas tú en una mesa con alguien te estás jugando contra él cara a cara lo estás viendo y cuando hablas con él hablas con la persona en persona no es este no es nada más ese escenario ficticio donde estás jugando en línea y que puedes meterle la madre a alguien y no va a haber problema de aquí no otro yo creo que otro rato pues es hacer crecer los grupos ¿no? yo creo que la banda de commander es esto de que me pues porque relativamente reciente que me que me dieron el lugar como moderador ahí o sea yo creo que fue porque me reconocieron porque de algún modo pues los memes ¿no? o sea yo elegí ese grupo porque otro buen amigo mío Ando Vergara es también moderador de ese grupo y algo lo conocí también así justo así de oh están jugando magic así literalmente ¿no? también llegué y también así de puedo jugar con ustedes ¿no? y terminó siendo el moderador yo no o sea yo desconocía completamente que él era también una figura porque él también o sea literalmente Aldo es la cara del rock show ¿no? o sea Aldo Vergara es una de las caras del rock show entonces este yo no lo sabía y digamos que él era moderador ahí y dije ah pues el amigo Aldo es este moderador ahí y se me hizo como un grupo chido porque aparte pues dije fue como era comander era un grupo abierto en ese momento entonces dije si publico memes ahí tengo la facilidad de que los compartan ¿no? y pues de algún modo o sea pues todos hacemos muchas cosas pues porque nos gusta que nos reconozcan ¿no? entonces pues obviamente o sea yo hacía memes pues para que le gustaran a la gente ¿no? o sea a todos nos gusta que le den un menjaj a mi corazón a lo que hacemos entonces pues así fue como comencé subiendo memes ahí y ya es relativamente reciente que me digamos que me como que me adoptaron ¿no? el grupo de administradores y moderadores me adoptaron y este y ya pues también hay otro tipo de tareas ahí por ejemplo está Víctor está este Christian ellos son administradores completamente y digamos que ellos en realidad son los que se llevan la tarea de o sea por ejemplo los baneos los bloqueos este todo eso digamos la tarea real la hacen ellos o sea digamos por ejemplo Aldo y yo somos como nada más observadores y si de repente llegamos yo no he baneado a nadie todavía ni si he llegado como a borrar contenido etcétera etcétera pero ha sido como muy leo pero si quieres banear este sí tú sabes quién vamos a batallas un poquito más en el juego porque hablaste de de que juegas commander y que commander ahorita es prácticamente magic se podría decir pero magic fue los formatos competitivos o lo sigue siendo acaba de cumplir 30 años y vamos a decir que esos 28 de esos 30 28 fue así formatos competitivos ya nos dijiste que juegas commander pero consideras tú que es tu formato favorito de magic o lo juegas porque todos lo juegan siente que cuando el tiempo me empezó a gustar más cuando yo empecé a jugar commander mi formato favorito era como estándar ¿no? de los formatos de uno contra uno yo creo que ahorita los de mis favoritos son pioneer y pauper ¿no? y commander me gusta jugar buen mes pero yo creo que a final de cuentas o sea es el formato que más me gusta voy a sonar así súper trillado quizá pero es como que el formato que te permite como mayor expresión a lo mejor yo juego por ejemplo juego comandantes un poquito populares pero me gusta darles como cierto toquecito así ¿no? o sea como hacer ciertas cosas un poco diferentes o darles como mi propio mi propio toque entonces digamos esa es la parte de commander usar que lo permite ser le permite ser al formato algo innovador en cada expansión ¿no? porque aparte no es por ejemplo los robots competitivos es salen los arquetipos y tú sabes cuál es el arquetipo más fuerte o los arquetipos más fuertes generalmente son entre 5 y 8 arquetipos más fuertes ¿no? entonces sabes que te vas a enfrentar contra esos 5 u 8 decks diferentes y entonces vas a llevar en tu en tu cyborg cosas para enfrentarte esos decks tan cerrado es el metajuego que tiene que ser así pero por ejemplo si tú te sientas a una mesa de commander y de repente alguien te dice pues tengo tenemos un cup a este Eugenio que dice pues es que yo quiero que mi deck sea de piratas pero solamente puede ser de piratas que traigan un perico en el hombro ¿no? y así de viene Eugenio pero es que esta carta es un pirata y está bien chido trae un perico en el hombro no entonces no no lo voy a jugar si claro entonces digo a lo mejor estoy exagerando pero commander te permite hacer ese tipo de cosas ¿no? y también o sea cada comandante que sale se juega diferente ¿no? o sea obviamente hay combos recurrentes hay combinaciones sinergias o sea que vas a ver las mismas combinaciones de colores y va a haber cartas muy fuertes o sea que por el mismo hecho de que son cartas muy fuertes las vas a ver en uno y en otro deck y en el mismo deck y otra y otra y otra y otra vez ¿no? pero hay cartas o sea que te permite que cartas que antes eran bulk ahorita sean así así es que en este deck esta carta está durísima ¿no? así de que que esa cosa hace ¿qué? pero es una carta de 5 pesos o de 1 peso ¿no? sí pero es que aquí es así buenísima ¿no? sí o también que pasó que justo cartas de 5 pesos ya cuestan 300 dólares sí porque ya son cartas rotísimas gracias a commander ajá exacto y entonces y ese es otro factor por el que me gusta tantísimo commander porque como no rota o sea yo sé que mi inversión que era por ejemplo mi deck de Yaroque ¿no? es un deck que armé y que lo sigo teniendo y que es el que lo puedo seguir jugando porque aunque haya cartas nuevas y le cambie cosas nuevas así cosas nuevas solamente le voy a poner algunas cosas nuevas pero no necesito hacer una inversión totalmente nueva como si armara estándar o sea en estándar por ejemplo te banean una carta importante y se te van así tenías el set ¿no? por ejemplo cuando banearon la Myth Cook Masacre ¿no? tienes tus 4 Myth Cook Masacre que estaban de 75 dólares ya pues ahora ¿qué voy a hacer con 4 Myth Cook Masacre de 75 dólares? y dices a lo mejor se juega en otros formatos es lo bueno pero digamos que es muy castigado sobre todo en los últimos yo creo que en los últimos 3 años ha habido más baneos en estándar que en lo que hubo en toda la demás historia previa de Magic o sea desde Trono del Drain o sea no sé no me alcanzan las manos para ni los pies para decir cuántas cartas han baneado desde esa época para acá y aparte pues de expansiones o sea que baneaban 4 o 5 cartas juntas porque de plano era absurdo el metajuego si si estaba estaba muy cabrón y eso es algo por ejemplo que le pasa mucho a Yugi y sus jugadores de Yugi ya están acostumbrados de voy a jugar mi deck 2 o 3 meses porque o sea porque es el meta ahorita voy a agrandar todos los turnos que pueda y después ya no va a servir y ahora armarse otro deck pero eso ya es Yugi y así ha sido desde siempre ya transformarlo en Magic justo el comander ha traído mucho beneficio para la gente que trae esas cartas viejitas o que ya no se puede afugar ahora ya nos hablaste que te gusta comander justo por eso porque te deja variar te deja convivir con muchas otras personas me gusta no sé tengo ese tema como de conocer mucha gente o sea siempre a donde voy es mi chistoso porque luego es que vamos a tal lado y así y así y ahora y ahora este güey que así de y hasta me dicen así llego con la vida y así si güey de donde lo sacaste pero pues es así o sea es literalmente porque a donde voy es fácil de socializar y comander me permite hacer eso a mi en lo particular a mi en lo particular a mi por eso me gusta mucho comander mi formato ahorita sigue siendo igual pionero y estándar porque me gusta la competencia pero comander te da eso te da chance de venir a jugar con tus amigos que antes cuando jugaba pionero y estándar no o sea ellos jugaban otra cosa y yo venía a saludar nada más y ya no vámonos pero ya me dejé convivir con ellos jugar con ellos ahora vamos al principio del video cuando te estabas presentando nos platicaste que ganaste algunos torres de pokemon que incluso viajaste a otros estados a jugar pokemon yo creo que eso es algo muy chido de los tcgs tú consideras dentro de toda tu carrera desde que empezaste hasta ahorita consideras que ese es el momento más memorable que hayas vivido o hay uno que digas este momento así me encantó y no sé es de mis recuerdos más bonitos de toda mi vida por ejemplo cuando danir y challenge cuando pokemon no manches me sentía en así en la gloria me acuerdo que aparte en esa época yo era parte de un grupo teníamos como un team en aquel entonces no era tan popular los teams pero se llamaba el Wicho Babas Team porque teníamos un compad que apodábamos Wicho Babas este y su nombre real es Luis Lorenzo o sea por eso se traducía Wicho Babas saludos al Wicho si en el documento llegaba a ver este video estaba con el el conocido el Güero que es un jugador también muy famoso desde Braver este y estaba con Pablo Mesa que es Tableman que también pues es famosón y estaba con ellos en el mismo equipo entonces en ese momento Tableman bueno Pablo estaba baneado no acuerdo por qué pero tenía prohibido jugar y el otro que pues era el fuerte pues era Miguel el Güero entonces jugué la final contra el Güero y lo chistoso a mí me faltaba una carta que él tenía y me prestó otra y pues terminé metiendo otra carta era un Miu Ex creo que terminé metiendo en vez de una Latias o un Latios esta que ahorita están carísimos en aquel entonces ya de por cierto y terminé ganándole la final al Güero y pues fue como muy curioso o sea fue era un deck muy bueno de hecho en aquel o sea yo creo que ese deck el famoso el LBS se llamaba era lo que más me recomendó o sea cuando yo jugaba Emerged Ultimatum en stand-up en Emerged Ultimatum era lo que más me recordaba a ese deck porque era un deck demasiado o sea era como contundente o sea en el momento en el que logra resolver este su mesa ganó o sea ya es como ya es demasiado difícil quitárselo o sea los primeros turnos son flojos pero una vez que logra resolver la mesa ya ganó y entonces yo creo que por eso o sea ya ahorita haciendo memoria y todo eso yo siento que es o sea lo puedo relacionar es como el mismo sentimiento y este usted puedo decir como esa época es también como pues me gustaba mucho jugar ¿no? y esa vez no me acuerdo si me tocaron no me acuerdo que me tocó de premio era un calificatorio o sea ese gym challenge me dio pase al mundial pero yo no tenía visa ¿no? y digamos que pues no no me dieron obviamente el viaje además o sea ni siquiera hubo apoyo por parte de los organizadores en ese momento de hecho la persona que armaba esos torneos es una persona a la que ya le quitaron como fue un tiempo el monopolio de los eventos de Pokémon entonces ya ahorita pues creo que ya se los quitaron o sea ya los repartieron ya es algo como más equitativo pero en aquel entonces fue así de no me quiso ni siquiera ni apoyar como para decir o sea te ayudo a hacer una carta yo como representante este para que te den la visa no quiso ¿no? y entonces pues no fui al mundial eso está muy cañón y ha pasado en muchos juegos y de hecho eso nos lleva a la siguiente pregunta porque la comunidad de los juegos de los TSGs como dices Pokémon durante mucho tiempo se conoció que era un monopolio en Yugi también tienen sus propios conceptos de Yugi de Magic etc ¿tú consideras desde que has empezado a jugar hasta hoy que las comunidades de los TSGs de las que tú has convivido principalmente han cambiado y si se han cambiado básicamente ¿en qué? o sea ¿cuál es el principal así de se movieron de aquí para acá pero no sé si estuvo tan chido o no sé se movieron para otro lado y esto sí me gustó pero pues nada hasta Pokémon en la época no te le pongo te podría hablar o sea sé que la gente sigue jugando muchísimo Pokémon de hecho se jugaba muchísimo básico en aquella época sigue habiendo como juego competitivo no sé cómo sé en el ambiente actualmente en las tiendas pero por ejemplo de Magic sí te puedo decir que es súper curioso no sé porque la gente que juega ahorita es la misma que jugaba antes hace 15 años nada más que ahora ya son adultos y tienen otro tipo de responsabilidades y precisamente eso es otra de las cosas por lo que la gente se mueve a jugar Commander o sea Commander no te exige que estés estudiando el metajuego y que diseñes tu cyborg y que digas es que si me enfrento contra esto y déjame practicar el match o sea pues Commander te ganas o sea yo precisamente los memes siempre digo o sea como de las famosas mesas chicharroneras tú vienes o sea tú vienes a jugar a la tienda y pones los chicharrones en medio y estás tragándote tus chicharrones y tomándote tu chela o tu refresco y que peda la leyenda se que y así o sea y platicas otras cosas y vienes a relajarte del trabajo entonces siento que al ser la comunidad de Commander más despreocupada o sea porque así yo creo que esa es la palabra o sea son más despreocupadas la mayoría de las casas porque habrá también los cintencitos que este no no a ver espérame se va a resolver se va a decir así de a ver no voy a girar esto voy a robar tres ajá y counter ¿no? entonces yo conozco alguien que decirme yo conozco a alguien pero bueno el chiste es que este o sea hay gente que lo toma más o sea se lo toma más más serio ¿no? y habrá otros que o sea quieren quieren ir a jugar a pasarse un buen rato ¿no? o sea si quieren los hobbies decía un amigo mío los hobbies son lo que nos salva de lo cruel de la vida ¿no? o sea la vida tiene muchas cosas bonitas pero también tiene muchas cosas muy cansadas y el que tú tengas un hobby lo hace más leve ¿no? y entonces creo que la gente que juega Commander es la gente que a lo mejor jugaba Magic antes pero que al tener esto como un hobby le permite ser una válvula de escape ¿no? o sea vengo a pasarla bien con los compas ¿no? o vengo pues sí o sea vengo a pasar más chido ¿no? y no necesito invertir tres días en un torneo a lo que a lo mejor no voy a ganar ¿no? sí sí porque sí mucha mucha gente por ejemplo yo así tus 17 18 años te la pasabas toda la semana acumulada torneos y porque te gustaba la competencia y demás ahorita eso que platicábamos el otro día ya es muy difícil yo veo muy difícil mi vida sin los TSJs así decir es que no sé yo en qué momento los voy a dejar o si es que en algún momento los voy a dejar pero sé que es algo que me va a llevar siempre ¿no? o sea así tenga yo no sé 70 años y salga el 70 aniversario de Magic pues voy a ver qué cartas sacan a ver si siguen haciendo las medidas porquerías que hicieron este año ¿no? pero esto esto ha traído muchos debates justo dentro de los grupos en los que tú estás moderando o en los que tú tú estás de representante como en tu grupo de donde se arma la reta esto ha traído mucho debate porque mucha gente dice que el verdadero espíritu del Magic es ser competitivo y otra gente dice no el Commander es el verdadero espíritu del Magic fue como Richard Garfield lo imaginó ¿no? así jugar con tus compas quitado de la pena ¿cuál sientes tú que es el verdadero espíritu del Magic? ¿ser competitivo o ser divertido? es que es esa pregunta es que tenemos un teléfono muy famoso ¿no sabes qué? porque lo que yo pienso o sea yo pienso que Magic the Gathering o sea el nombre o sea yo creo que es algo muy fuerte y creo que en este momento es cuando más se cumplen o sea es Magic o sea es la magia y es el encuentro ¿no? o sea yo en algún momento platicando precisamente contigo te decía es que a mí lo que me gusta de el Magic y te me dijiste es el encuentro ¿no? o sea yo el poder lograr ese entramado social ¿no? o sea yo te decía es que a mí ni siquiera o sea sí me gusta mucho jugar pero lo que me gusta más del Magic no es jugar es el decir o sea es tres cambios abrir tu carpeta y ponerme a platicar con la gente ¿no? así de el otro día este andaba yo buscando una food chain no la encontraba ¿no? y de repente así estaba por ahí en copa y le hice la plática así pero así o sea de no sé ni siquiera de que era de sostén y o sea algo así ¿no? así de y le digo a ver tus cambios ¿no? y así y me dijo y de casualidad ¿no tendrás un food chain? así que aunque no lo traigas así y dice a ver ah sí mira en esta otra carpeta lo traigo y me lo cambia ¿no? y así o sea súper fácil ¿no? entonces es como esa parte ¿sabes? o sea es yo relacionándolo con la parte de si debe de ser competitiva o no o sea yo siento que esta parte del Magic o sea es el encuentro ¿no? eso es lo que lo hace eso es lo que lo hace tan tan valioso o para mí o sea es es lo que lo hace tan enriquecedor ¿no? sí debe de haber cierto grado de competencia porque al final de cuentas el propósito del juego es ganar ¿no? pero no se trata o sea es como la vida en sí o sea al final de la vida al final de tu vida se va a acabar pero ese no es el propósito de tu vida ¿no? el propósito de tu vida es todo lo que ocurre en el camino hasta el final ¿no? entonces pienso yo que en Commander es como disfrutar de las partidas ¿no? hay partidas que son tortuosas y horribles ¿no? así cuando juegas contra taxis o en las cargas por el estilo ¿no? pero este pero es o sea es que sea algo disfrutable ¿no? y pienso que sí debe de estar en lo competitivo pero es que haz de cuenta que es como si yo te digo ¿qué crees que es más importante a la hora de jugar fútbol? jugar la cascarita con tus amigos en la tarde o el mundial es claro ¿no? o sea las dos cosas son importantes pero son importantes en una manera muy diferente ¿no? y hasta incluso podrías decir yo lo he pensado ya las últimas semanas como que me he dado o sea como que me ha entrado esta idea en la cabeza de que o sea Magic Magic Pionero Magic Standard Magic de Torneo y Magic Commander no son el mismo juego como una cascarita o sea ir a jugar aquí al parque con tus compas y este Barcelona Real Madrid no son el mismo juego o sea si se trata de lo mismo pero no son el mismo juego no sé si me explico y algo así yo siento que es el Commander y el competitivo pero justo nos hablabas de pues de esta de la convivencia ¿no? del Gathering y demás pero también o sea algo que te trajo el Magic fue el Arena que el de Gathering no tiene nada exacto por eso es Magic Arena o sea de hecho se llama Magic de Gathering Arena se llama Magic Arena entonces le quitan el Gathering literalmente este del nombre ¿tú crees que en algún momento este el cambio que estamos viviendo en el mundo en las tecnologías y demás hagan que en algún momento el Magic pase de 30 años de juego de Gathering a Arena o sea de que ya la comunidad ya se acabó ya no todo es en línea tengo que hacer como esta confesión cuando yo empecé a jugar el Arena fue un momento yo pensaba que eso iba a ser lo que iba a pasar o sea que el juego iba a emigrar a totalmente digital eso era lo que yo pensaba al principio cuando empecé a jugar Arena pero una vez que yo empecé a jugar el juego físico el sentimiento que te da revolver y jalar tus siete cartas no hay nada que se me compare o sea cuando yo empecé a volver a jugar y ese sentimiento o sea fue como ese como Ratatouille ¿no? así y esa sensación o sea cuando yo jugaba Pokémon y así de siete ¿no? así y ese la sensación o sea las cartas en tu mano ¿no? y el ya no lo hago tanto pero en aquella época ha sido muchísimo ¿no? este no hay punto de comparación yo pienso o sea yo pienso que no o sea ahorita estoy seguro que el juego físico no va a dejar de existir a menos que hubiera alguna situación como la pandemia pero así que fuera brutal si solamente así dejaría de existir la pandemia como la pandemia es un cambio de hecho antes de la pandemia ya estaban empezando a hacer los torneos de Magic Arena o sea ya los mundiales y demás eran en la arena y pues yo creo que todos pensamos que iba para allá pero afortunadamente como que enderezó el camino y otra vez el juego físico ese sí le da mucho valor incluso ver las partidas no es lo mismo ver a los chavos en la computadora que verlos jugando y ver sus expresiones cuando roban cartas y demás sí está muy chido y justo el Magic ya ya marcó una parte o sea no tienes mucho tiempo jugando Magic pero ya marcó una parte importante de tu vida que no sé o sea no lo que decías hace rato hay mucha gente que se lo toma muy en serio en el lado del juego pero hay mucha gente que nos lo tomamos muy en serio en el lado del hobby como te decía yo ya no no es que no conciba mi vida sin Magic pero no me la imagino tú ¿te imaginas cómo sería tu vida si no existiera el Magic World? pues mira yo es que recibo mucho de tener hobbies ¿no? o sea antes del Magic mi hobby era el juego de sonar y luego también tu hobbies por ejemplo los audífonos o sea he tenido muchísimos hobbies siempre he tratado como de tener una válvula de escape de la realidad o de o de de la vida entonces no sé cuando yo empecé a jugar Magic o sea cuando me acuerdo que alguien me dijo uy ¿volverías a jugar algún DSG? y dije no es manera que yo vuelva a jugar un DSG el único DSG que yo jugaría si volviera a jugar algo así sería Magic es el único y pues cumplía en ese sentido mi palabra pero imaginarme como tal si yo no hubiera encontrado al Magic no sé qué estaría haciendo ahorita ¿sabes? o sea hay tantas cosas que o sea Magic ha influenciado tanto mi vida y el punto en el que me encuentro o sea las relaciones que tengo con la gente o sea todo 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 tiene tanto que ver con el Magic o sea que no me lo puedo o sea no sé o sea tendría que hacer como un camino de retroceso demasiado grande o sea como decir en qué punto estaba y qué hubiera cambiado ¿sabes? o sea porque por ejemplo el trabajo en el que estaba en aquel entonces era pues era diferente al que tengo ahorita y digamos que el Magic tuvo mucho que ver también con mi estabilidad mental durante la pandemia ¿no? o sea creo que muchos vivimos como ese tipo de situaciones entonces no sé o sea no sé me pongo a pensar o sea tal vez tendría otro homie pero no sé cuál sería es que o sea tú ahorita estás pensando los últimos tres años pero ya nos platicaste que dejaste Pokémon por empezar con el Magic no 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 dejé Pokémon y después empezaste con el Magic no 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 haz de cuenta que yo dejé Pokémon y jugué Magic casual como o sea durante mi jugar mientras jugaba Pokémon podemos imaginar que si Magic no hubiera existido o sea si dejaste Pokémon pero en lugar de empezar con Magic con tus amigos que te regalaban el deck hubieras vuelto a empezar a jugar Pokémon o Yugi o Poker no sé cualquier otra cosa o sea tú te estás imaginando los últimos tres años pero en realidad Magic o sea tocó tu vida desde hace 15 entonces muchas cosas pudieron haber cambiado desde hace 15 años el efecto mariposa ¿no? haz de cuenta que es como la chavita que conociste en la primaria y quedas hasta bonita ¿no? y quedas con la que terminas casa ok bueno no me cansaba nada supongo que hacer así hacer así un momento sí sí justo hemos platicado mucho de que el Magic cambia tu vida no solo Magic los TCS en general los Hobbies cambian tu vida pero si tú alguna persona aparte de regalarle un deck quisieras meterle al Magic aparte de regalarle el deck en una frase ¿qué le dirías? para que se anime a jugar y en una frase una frase o sea no una palabra o una frase así cortita o sea te podría decir o sea una palabra o sea de Magic te podría decir que una cosa no resume sería el encuentro en una palabra pero si yo quisiera convencer a una persona de jugar Magic si una persona está indecisa así no sé si comprarme el deck o no o ¿qué es eso? o sea ¿cómo lo motivas con una sola frasecita? una frase de elevador para ¿no? para que fuera un buen no Jess cortes jugenciales aunque no sé este algo que te haya cambiado a ti algo que digo no tiene que ser así todo profundo ni demás pero pues cómprale wey no bajan sin miedo dale es que es como sería algo o sea para yo para describir el Magic cuando alguien me pregunta pero ¿qué? o sea es como si la descripción más fácil es decirles que es como si mezclas poker con ajedrez ¿no? aunque en realidad no es así o sea es muy diferente pero es el juego más profundo y más intrincado que yo creo que existe ¿no? yo de hecho creo que hasta tiene el récord bienes del juego más complejo que alguna vez haya existido yo creo que es súper complejo no es que es como es el juego que te permite acercarte a los que más quieres o sea y yo creo que más que eso o sea es el juego que te permite acercarte a los demás y acercarte a ti mismo o sea porque en ese momento claro si ya es una explicación o sea que también tal mía pero o sea es que en el momento en el que estás con o sea en el momento en el que tú estás jugando está en la mesa pero con quien estás es contigo o sea es cómo evalúo lo que tengo en mi mano con lo que está allá y puedes puedes ver a los demás y analizarlos pero este pero al final es como las decisiones que puedes tomar o sea yo creo que iría por ese lado o sea es como Magic te ayuda a tomar decisiones o sea como lo que yo lo que yo decido en este momento cómo va a influenciar no solamente a mí sino también a los demás o sea a mi mesa sí, sí, sí claro o sea es una presentación del mundo a pequeña escala ¿no? ajá es a qué voy a hacer yo para mejorar todo esto o para recuperarlo también puede ser en serio o sea o así voy a hacer esto para que piensen que los estoy ayudando pero en realidad los voy a los voy a chingar exactamente ahora vamos a suponer que con tu frase así súper intrincada y súper larga lograste convencer a este chavo chava de empezar a jugar Magic ahora ya que empecé a jugar Magic así ok ya ya me convenciste y también lo hemos visto en los grupos justamente que tú que tú manejas viene mucha mucha gente a decir quiero empezar a jugar Magic ¿cómo empiezo? o sea ¿cuál sería el mejor consejo para decirle a alguien haz esto? o sea no compra sino haz haz esto y no sé es la mejor práctica del Magic mira yo por ejemplo o sea en cuanto a qué empezar a jugar por ejemplo o sea decir si no hay que jugar o no lo que decías ahora tendrán para construir pero si fueran este a la hora durante el juego o sea para mejorar su juego y que yo creo que sería un buen empiezo es que decidan qué es lo que quieran o sea que sepan qué es lo que van a hacer a su plan de juego desde antes y eso se decide desde el Mooliga o sea tu primera mano o sea tú vas o sea con tu primera mano tú puedes decidir hacia dónde vas a jugar y es y mucha gente por ejemplo eso es una de las malas mañas que deja Commander que tú te quedas una así voy a jugar hasta turno 4 pero no importa mientras como papitas ¿no? no es verdad esa es la que bueno bueno ok este pero mientras como chicharrones ¿no? y por ejemplo en en el estándar o pionero no puedes hacer eso es como de si me quedo esta mano me va a matar en turno 3 ¿no? o sea me va a ganar en turno 3 un lago ¿no? y entonces yo les diría jueguen en el formato que jueguen que decidan qué van a jugar o sea cómo van a jugar desde la primera mano que se queda sí es como una franquicia aparte de ser muy bien ajá ese es el sí es que sí no importa si lo vas a jugar en Commander o en competitivo es que en Commander si no lo haces los juegos se vuelven tediosos así bueno tengo dos tierras y ya lo robas la tercera y estás así 20 turnos robando cartas y viendo cómo juegan los demás y ya se aburre sí de repente el hijo era una wey santo bueno sí y se vuelve tortuoso o sea ya en un formato que te estás divirtiendo ya no te estás divirtiendo y en los formatos más competitivos pues ya o sea si no juegas turno 1 turno 2 ya perdiste entonces pues sí ese es el mejor consejo si lo de si le diera dos consejos uno para competitivos y otro para para Commander a los de Commander les diría arma para divertirte pero juega para ganar ¿verdad? y para si le diera un consejo a los competitivos sería practica sí ¿no? eso es serio pues mira ya estamos a punto de terminar la la entrevista que muchas gracias nos estás concediendo aquí pero hay una pregunta así muy 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 importante y y también lo platicábamos el día del último evento y es ¿hacia dónde va la comunidad? o sea no solo la comunidad de Magic la comunidad de los TSGs yo te decía a mí no me gusta que la comunidad de los TSGs esté separada los Yuggies los Magics los Pokés y demás TSGs ahorita los Digimon Dragon Ball y demás están separados y se pelean entre ellos cuando en las comunidades por ejemplo de videojuegos pues son gamers como tal no es una sola comunidad a mí me gustaría que la comunidad fuera para allá o sea tal vez no se lleven bien entre todos pero son cuando son tratados son tratados como bola ¿no? y nosotros así somos separados todos a mí me gustaría que fuera esa idea de la comunidad ¿a ti? ¿qué gusto te gustaría que tomara la comunidad de Magic y de TSG? mira ¿qué importa el Magic? me gustaría que primero se consolidara con una sola comunidad porque eso que dices que pasa de que son diferentes TSGs pasa hasta hasta en Magic adentro o sea es que son los que juegan Commander y los que no juegan Commander ¿no? entonces ahí tienes a los que hacen a los que juegan a los que no juegan Commander quejándose de que Commander destruyó Magic y los de Commander diciendo que Commander salvó Magic ¿no? entonces primero como que hubiera una homogenización que se mezclara o sea realmente que que dejáramos de lado eso y decir pues es que yo soy diferente porque hago esto o que hago lo otro ¿no? o sea realmente que hubiera como un una integración ¿no? que todos pudiéramos ser como compas o sea que realmente hubiera ese ese gathering digo por desgracia pues somos humanos ¿no? y eso está algo complicado pero podríamos empezar como por una parte así y luego y después podríamos como integrar a las a las diferentes comunidades yo creo que una labor muy importante ahí es por parte de las tiendas ¿no? o sea y que como tal no hay un medio o medios que compaginen a los juegos o sea se cuenta que yo he visto por ejemplo tus noticieras obviamente y hablas de diferentes TSGs y hasta de juegos de figuras ¿no? pero eso no existe por parte de las tiendas o sea haz de cuenta que ellos dividen o sea dicen martes va a venir Bloodbone miércoles va a venir este commander así commander luego los jueves este que vengan los de One Piece los viernes Yugi los sábados torneo de pionero de Magic y los domingos Pokémon ¿no? entonces en vez de decir ¿por qué no poder como mezclarlos ¿no? y es que veo ahí otro elemento mantener dos o sea si te involucras con un o sea si involucras a la gente de un hobby con otro hobby probablemente quiera involucrarse en el segundo hobby y ya está y es demasiado demandante por lo menos para mí o sea yo que soy Godine es clase me dieron es este es muy demandante ¿no? es es cansado si de por sí uno de los grandes temas de este último año ha sido la fatiga de producto por parte de Wizards o sea ahorita en este momento acaba de salir así el fin de semana hubo por el release de March of the Machine ¿no? el lunes o no me acuerdo que ya salió la copra en la preventa del señor de los anillos y así como salga el señor de los anillos o sea todavía ni siquiera va a haber acabado de salir y ya van a estar los este lo de commanders o commander masters ¿no? entonces está ese punto ¿no? o sea que es demasiado demandante en cuanto al bolsillo ¿no? no solamente o sea ya déjate dos o sea un solo hobby es ya ¿no? o hay gente que juega o sea en un comentario de uno de los más especiales yo juego 5 test yo dije ¿cómo le haces güey? o sea aparte ¿y con qué tiempo? o sea ¿en qué momento? déjate el dinero ¿en qué momento? ¿cómo le haces? y entonces pues podríamos comenzar por integrar primero a la comunidad de Magic ¿no? o sea porque yo veo que los pokémoneros no están no están distanciados en que si les gusta Pikachu y si les gusta Snorlax ¿no? o sea o sea ellos son una sola comunidad ni de formatos tampoco ni de formatos ¿no? exacto entonces ¿cómo puedes hacer eso? y luego después ¿cómo puedes lograr que haya una cohesión entre los diferentes entre los diferentes TCGs o entre los diferentes juegos? ¿no? sí entonces pues no sé o sea yo creo que tendría que empezar por las tiendas y también a lo mejor medios no sé algo si hubiera más medios especializados justo como turno extra ajá como turno extra sí es que justo es que turno extra nace de eso o sea si a mí me hicieras la pregunta que yo te hice a ti de ¿cómo te verías sin Magic? pues yo te respondría jugando Yugi o jugando Pokémon o jugando Heroclix o jugando lo que sea ¿no? pero ya no puedo estar sin jugar y justo el canal es por eso porque llegó un momento en el que yo no tenía con quién platicar de los TSGs ¿no? así es que mira salió esto pero ¿quién le platico a mi mamá? sí hola entonces ahí salió un canal o sea necesito platicarle esto a alguien y muchos de mis videos van hacia allá por ejemplo la historia de Myths y Leyendas que dice es que me gustaría platicarle a alguien la historia de Myths y Leyendas ¿no? y pues ya salió el video porque no tengo alguien con quien platicarlo pero y porque no lo ves en todas partes por ejemplo tú quieres buscar la historia de Mario Bros la googleas y salen cientos de páginas con la historia de Mario Bros pero sí estaría muy chido porque es lo que hablábamos que el TSG se oficialice por decirlo así o sea que deje de ser algo underground que deje de ser algo freaky que deje de ser algo para pues sí lo que la gente cataloga para los freakies lo que eran los videojuegos antes y que empiece a ser más mainstream que empiece a ser más pues sí juegan Magic o sea ya salió una película por ejemplo de Dungeons & Dragons ¿no? ahora el siguiente objetivo es que salga una película de Magic o una serie o un tal ajá exacto o sea que Yu-Gi-Oh! ya hace 30 años bueno hace 20 más o menos y todo un boom muy grande pero igual Yu-Gi sigue saliendo de la serie pero pues como que ya no es mainstream no es nada más para los fans más hardcore pero sí me gustaría que el TSG ya se vuelva algo de la vida cotidiana así como ya lo fue Marvel ya lo son los videojuegos ya lo es Dark Dungeons & Dragons pues que el siguiente paso sea en los TSG ¿no? serían muchos o sea que ya no deja de ver es que el capítulo de yo he platicado acerca de eso es lo que decimos es que es como lo más freaky de lo freaky ¿no? o sea antes se tenía que jugar Dungeons & Dragons pero ahora con las películas o sea este ya ya ves jugando gente en la colonia Roma en un café Dungeons & Dragons ¿no? y así de que dices este güey ese tipo de gente era de la que pues no o sea que me hubieran sido los popularcitos ¿no? o sea bueno obviamente yo los veo chavos ¿no? o sea gente de la mitad de mi edad este jugando así pero que yo jamás me hubiera imaginado o sea por su aspecto físico jamás me hubiera imaginado a alguien así cuando yo tenía esa edad jugando ese tipo de o de cosas o pasa por ejemplo yo siempre he sido fan de Marvel de los cómics de Marvel y gente que me buleaba en la primaria y en la secundaria por leer por llevar mis cómics a la escuela así ahora posteando en Facebook súper emocionados que van a ver la última de Avengers 9 y decir güey tú me madreabas en la subar por los cómics y ahora eres súper fan de los Avengers pero está chido o sea también algo que yo siento que afecta mucho a los TSGs es el gatekeeping sí y también como que eliminar un poquito de ese gatekeeping estaría muy chido para que más gente se meta porque los frikis se está volviendo muy mainstream entonces estaría chido que más gente se interesara y ya que se interese la gente pues abrirle las puertas sí porque si se las vas a empezar a cerrar de que es que no más vas a jugar tu manda sí güey pero déjame jugar sí pero así hay gente que hable más productivismo así ay perdón eso no lo tenía que ver como se hable pues que mejor me atreves de terminar el video del día de hoy muchísimas gracias Iván por presentarte a este experimento social llamado la hora del DSG que en esta ocasión tomamos café si lo tomé si lo bajé un poquito ahorita me lo acabo pero muchas muchas gracias por presentarte a esto esto va a ser una serie ya recurrente vamos a estar invitando más gente y digo vamos porque en algunos episodios voy a estar conduciendo en algunos episodios va a hacernos a favor Iván de estar conduciendo pero siempre va a estar aquí en turno extra entonces les agradeceríamos mucho si se suscribían al canal o si le comparten con un amigo de verdad nos ayudan muchísimo algo antes de terminar que quieras decir que quieras dejar como un pensamiento al aire que estamos en let's play vengan a jugar venimos a jugar commander los lunes traigan cambios no pero en serio fuera de eso si ustedes juegan magic sobre todo también commander inviten a más gente a jugar o sea creo que es un pretexto perfecto para conocer más a la gente no o sea yo conocía yo los conocí a ustedes por ejemplo he conocido muchísima gente jugando magic no pero a mí me gustaría que la gente que a mí me importaba des jugara o sea que hubiera sido jugando magic no o sea y yo he invitado a mucha gente a jugar magic pero pues no todos se han prestado no entonces hay gente que sí y aún así o sea me gustaría por ejemplo a mí una de mis así me encantaría por ejemplo que mis sopas jugaran magic sería súper chistoso o sea sería súper chistoso vernos jugar no eso sería como algo muy padre y pienso que o sea pienso que magic puede ser un buen pretexto para conocer a la gente que tienen cerca porque muchas veces tenemos gente cerca o sea tenemos a nuestras familias incluso amigos pareja y no nos terminamos de conocer o sea jugar magic o jugar commander en ese aspecto es otra manera de conocer a la gente ¿verdad? sí entonces eso sería como mi ay eso sí mi blame y te los ojos por el comentario tan bonito Iván pues despedimos el video del día de hoy muchísimas gracias a todos que se quedaron hasta el final muchas muchas gracias muchas gracias también a a George que es el reino de let's break que nos permite grabar aquí la hora del dcg y pues nada muchas gracias Iván muchas gracias George muchas gracias a ustedes por verlo y pues no sé traigan más gente a los juegos traigan más gente a las mesas porque ya no solamente se conoce a alguien por la bebida que toma sino también ya se conoce a alguien por el deck que juega entonces metan más gente y de verdad van a conocer mucho más de esas personas cuídense mucho y nos vemos aquí en el siguiente tormexta denle like y suscríbase y entonces ha sido el depósito el depósito